¿Crees que solo somos cierto grupo exclusivo de personas los que podemos llegar a ser grandes líderes? ¿Sientes o has sentido que para ti no es posible llegar a ser un gran líder? Hoy hablaremos de los mitos del liderazgo y al final de este video estarás convencido de que tú puedes convertirte en un gran líder. Así que sin más, ¡comencemos! ¡Hola! ¿Qué tal, mi querido campeón? Mi nombre es Juan Camilo Lobera, formador de líderes en Hispanoamérica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos del liderazgo. ¡Claves para líderes! Hay dos tipos de líderes, empecemos por ahí. Los líderes natos y los líderes que se hacen así solos. Un líder nato es aquel que desde niño en el colegio, en diferentes roles que has tenido en tu vida, te has caracterizado y se te ha facilitado ser un líder. Eso no implica que no puedes seguir elevando tu nivel de liderazgo. Por otro lado, están los líderes que se fabrican así solos. Es decir, que no nacieron con ese talento de nacimiento, pero lo fabrican como una habilidad que se desarrolla. Sobre todo, para los líderes que se fabrican, muchas veces hay mitos sobre el liderazgo que impiden que tú sientas que en verdad puedes lograr el liderazgo. Uno de esos mitos es el mito del administrador. Se entiende y es que muchas veces en libros de liderazgo se malinterpreta y en vez de ser un libro sobre liderazgo, habla sobre administración. Pero no necesariamente para ser un gran líder debe ser un gerente o un administrador de un negocio. Vuelvo y digo, no necesariamente. Puede ser un líder y adicional ser un gerente. Por supuesto que sí. Otro de los mitos es el mito del precursor. Este mito lo que habla es que el líder es el que primero hace algo. Hay una historia y es el primer alpinista que llegó a la cumbre del Everest. Se le empezó a llamar líder. Pero fíjate que en su excursión, él no era el líder en esa excursión. E incluso años después, muchos años después, él no ayudaba a las personas a lograr lo que él ya había logrado. Y un líder es aquel que logra las cosas y que ayuda a otros a llegar a esa misma cima. Ese es un líder. Otro de los mitos del liderazgo es que es el que más sabe, el sabelo todo. Entonces, si tú quieres ser líder, debes leerte la mayor cantidad de libros, debes asistir a la mayor cantidad de seminarios y no necesariamente. Un líder es aquel que influye en otras personas. Un líder es aquel que tiene una visión y influye, seduce a un grupo de personas para que vayamos juntos hacia esa visión. Déjame saber aquí en los comentarios si te has dado cuenta que en verdad tú puedes convertirte en un gran líder. Si esta es la primera vez que estás por aquí por el canal, considera suscribirte aquí con la campanita para no perderte absolutamente de nada y seguirte formando como un gran líder. Mi nombre es Juan Camilo Lobera, nos vemos en un próximo video y recuerda que es tu momento de impactar vidas. ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.